Hola amigos, bienvenidos al canal de Sara 502 Bueno, pues aquí nos encontramos en Jutiapa, las ruinas de Jutiapa Espero que les vaya a gustar este video ¿Cómo es que se llaman las ruinas de aquí? Estas son las ruinas de Pepe Milla y Quesada ¿Las ruinas de Pepe Milla y Quesada? Oh, sí, qué bonito Ah, pues también hasta allá sigue, va Sí, mire Ah, pues ahorita vamos para enfocarles allá Enseñarles otro que venimos a descubrir ¿Usted ha venido de seguido por aquí? No, casi que no, pues pasamos de paso Sí, pues Pero sí, dedicarle poco tiempo a esto, casi que hasta ahorita Sí Por eso es necesario que nos visite la familia Ajá Va, falta una parte más y es necesario que vengan a conocer A conocer Muchos lugares que ustedes tienen por enseñarles, va Claro que sí Ajá Miren, así puede ver qué cosas que hay ¿Ya están enterrados? Sí, enterrados Aquí esto ya se desapareció ya, ¿verdad? Estamos hablando de cuantos años Ay, Dios Miren, de años Ajá Y también hasta palos tiene arriba allá Exactamente, palos ya de años Ajá La verdad es que es cosa que se puede pensar Sí ¿No gusta mandarle un saludito a usted y a su familia, a Cano? Claro que sí, para mí es un gustazo Tal vez pueden ver por ahí Mi nombre es Celestino Salvador Cano Tal vez, ¿qué les digo? No nos conocemos porque lamentablemente quedamos un poco distanciados Pero créanme que con esto que estos muchachos andan haciendo pues Como decimos muchos, desenterrando a la familia Porque así se les puede decir Entonces, créanme que tal vez el día de mañana Pues eso es lo que vamos para allá Que se observen Tal vez no los grandes Sí, todavía un poco los más pequeños Sí, sí Pero esto es lo que vamos a ver Ya para poderlos conocer Y acá los más mayositos Que les digo Y poderlos llegar a conocer como familia A veces, por la distancia es que pasa Que no se va a conocer Pero créanme que para mí es un gustazo Y les quiero mucho Por ahí, fíjense mucho que Dios me lo bendiga Pues muy bien Ahí les mando muchos saludos, ¿verdad? Sí Bueno, ahorita vamos a seguir aquí Viendo Ay, cómo está abajo, mire Ya va corcomiéndose Bueno, pues él saluda a la familia Cano Verdad, él es uno de los Canos Y pues la verdad Él nunca ha ido a Jabalín Y sí, dice el que quiere ir a pasear a Jabalín Entonces yo le digo a él que cuando él guste ir Pues las puertas allá Pues están abiertas, ¿verdad? Cuando él guste ir Nos avisa Y bueno, pues ahí estamos nosotros Ahí le vamos a ir a mostrar Los ríos Porque sí, el don es de ambiente Le gusta mucho la ambiente Miren hasta dónde nos trajo aquí a hacer grabaciones Y todo esto que ustedes están viendo aquí Pues Esto, bueno Es antiguo Y esto ya tiene mucho tiempo de De estar Y pues yo, pues Primera vez de que yo veo algo así ¿Verdad? Nunca en mi vida Yo había encontrado así Pero hoy que lo estoy viendo Y tengo la oportunidad Pues les estoy Enfocando aquí Cómo se mira esto Aquí Xiomara y mis hijos Y bueno, pues él y la muchacha Andan bien contentos Andan disfrutando Aunque no trajimos un Algo para beber, ¿verdad? Porque la verdad es que Bueno, yo pensé de que Por aquí habían tiendas O algo así, ¿verdad? Pero no hay nada Aquí esto es bien Sólido Ajá Yo me lo imaginaba Que habían Le digo yo a Alex Que yo me lo imaginaba Que habían tiendas Aquí o algo así Que aquí sí que Voy a venir a A comer, pero Se fue Está bonito Mayormente con Sí Levanten la cámara Para que el contacto Quiero ver Ah, sí Yo ya Tiene él ahí Bueno, pues aquí está Lo que él tiene allá Dice Le vamos a acercar más La cámara Hasta donde llega la vista Eso es cierto Bueno, pues qué bonito El paisaje aquí Vamos a tomarle un par de fotos Bueno, pues aquí ya vamos ya De regreso Ya venimos ya Qué bonito el airecito Hasta reseca cargo De la ventanilla De la larga ¿Ya? Sí, bien bonito ¿Tú qué tantías que fue Este cuadro de piedras Que está ahí? Ya digo donde Hacían el par de fotos Aquí jugaban pelotas O se hacían reuniones En los mayas Él dice el cuadro Una piscina ¿Qué cuadro? Un corral de ganado ¿Este ven? Ese cuadrito que está ahí Pues así Dijo yo Una piscina Para mí que fue como una cisterna Digo yo Para guardar agua Algo así Yo pienso que fue como una piscina O algo así como dice usted Para guardar agua Porque si ustedes lo ven No tiene entrada ni salida O ahí guardarían el mezcal Para el ganado Debe ser No, es la pena Digo que era una cisterna ¿Verdad? ¿Verdad? No Yo estoy pensando en el tequila Andar Para el frío, hombre No, pues sí Pero hay bastante piedra Sí Yo digo que es piscina Puede ser, va O como para secar algo Algo así Ajá Y no tenía bajadero Me imagino que si hubiera sido Para guardar la comida El ganado Era chiquita Sí Bueno, amigos Pues Espero que les guste este video Que nos dejen su comentario Y sus likes Que Dios me los bendiga Y nos miramos Hasta los próximos Adiós 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 Gracias.